Necesitamos exigirles a otros países de crecer en sus modelos económicos. Esa fue la polémica declaración que hizo hoy la ministra de Minas, Irene Vélez. Esa expresión la lanzó en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena y como era de esperarse, generó preocupación en todos los sectores. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. Y así reaccionaron los participantes del Congreso Minero entre empresarios, congresistas y profesionales del sector. La solución no pasa por detener ni el desarrollo del sector minero ni el desarrollo del sector de hidrocarburos. Es altamente preocupante. Realmente lo que se debe procurar es crecer para mejorar el bienestar de las poblaciones. Yo creería que hubo un lapsus de la señora ministra o hay un completo desconocimiento del tema. Durante el evento se anunció que se exigirá la licencia ambiental para la exploración minera. De acuerdo con los empresarios, esto podría demorar aún más el inicio de los proyectos. También se anunció la revisión de todos los títulos mineros y la erradicación de un nuevo código minero. Pero ¿qué podría implicar para la economía estas declaraciones de la ministra de Minas sobre la reducción de la economía en los países? Alberto Bernal, analista económico. Buenas noches. ¿Y cómo lo oye usted? Hola, Joana. Mira, yo ahí sí te confieso que quedé perfectamente frío. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Estas palabras de la ministra en frente del Congreso de Mineros en Colombia. Es que no tiene lógica. O sea, primero que todo, ¿cómo va a ser Colombia? ¿Se va a llamar a Estados Unidos, a China, a Alemania a decirles, háganme favor y apagan las fábricas ya porque ustedes no pueden seguir contaminando el mundo? O sea, ¿con qué autoridad moral o por qué iban a ellos a escuchar las palabras de Colombia? Es completamente ilógico. Y segundo, la realidad es que yo sí sigo sin entender esta terquedad del gobierno actual de tratar de destruir uno de los mayores generadores de riqueza en Colombia. Colombia produce el 0.2% de los gases de efecto invernadero que se sueltan en la atmósfera todos los días. Somos un jugador marginal, entonces son cosas que realmente son inentendibles y que lo único que hacen es poner la situación macroeconómica mucho más difícil para Colombia. Ojalá paren con esos comentarios.